Oye Guajiro, vamos a decirle así, para que se sienta campesino de verdad, vamos para allá. Oye Guajiro, vamos a decirle así. Oye Guajiro, vamos a decirle así, para que se sienta campesino de verdad, vamos para allá. Ese problema resuélvelo ahora mismo, quítalo, quítatelo, quítatelo, quítatelo. Señoras y señores, con el reloj de Pastora. ¡Feli Martínez! Señoras y señores.